Curiosidades y más presenta A Lucerito Mijares así le enseña a montar Eduardo Capetillo y la reacción de Bibi Gaitán. Hace unos días se supo que los participantes de Juego de Voces asistieron al rancho de los Capetillos Gaitán en donde disfrutaron mucho de la convivencia entre ellos y de la gran naturaleza que los rodeaba, pues se les vio cargar una enorme serpiente que causó el asombro y temor de los jóvenes cantantes. Ahora en un video reciente que circula por las redes sociales se ve a Lucerito muy abrazada de Eduardo Capetillo quien junto a su hijo la llevaba a montar un hermoso caballo color negro. La hija de Lucero se ve muy emocionada por Galopar que empieza a simularlo. Para posteriormente el esposo de Bibi Gaitán le ayuda a subir al hermoso animal, pero con tal fuerza que por poco y tira a la hija de Lucero. Viéndose también muy atento a Lalo, acomodándole sus riendas mientras Bibi le echaba porras y le aplaude y le dice Y cuando empieza a avanzar el caballo Eduardo Capetillo le dice Las riendas deben de estar parejitas, comentó el extimbiriche. Su compañero Joss le menciona Respondió la hija de Mijares y Lucero, quien algo nerviosa pero atenta montaba el hermoso caballo. En eso se escucha a la cantante y actriz Bibi Gaitán que le grita Y le aplaude, la hija de Lucero algo nerviosa le responde Pero sus compañeros que se encontraban con ella le gritaban Comentaron riendo Joss, entonces la hija de Mijares escucha decir Te amo, te amo, dijo riendo. En ese momento Lalo Capetillo le da indicaciones En los comentarios se leen los siguientes El rancho de los Capetillo Necesito esa boda Capetillo Mijares en transmisión en vivo Alguien más escuchó que Joss le dice Dile te amo al caballo, no a Lalo Joss sabe cosas Si Bibi le aplaude, yo la apruebo de nuera Escuché al final ya porque nos ven las cámaras O entendí mal, ya me imaginé la familia Capetillo Mijares Lo único que vi fue la fuerza que tiene Capeto papá Ya que casi la avienta para el otro lado Pobre de la beba ¿Y tú qué opinas de este momento que vivieron Lucerito Mijares y los Capetillo? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla, hasta el siguiente video